Después del fallecimiento de Vicente Fernández, han salido a la luz fuertes revelaciones, la más reciente que habría pagado millones de dólares para alejar a una mujer con la que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Merle Uribe dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el charro de Buentitán le dio 4 millones de dólares a Patricia Rivera, una mujer con la que tuvo un romance para que se alejara, pues se había sentido traicionado. Te voy a dar 4 millones de dólares y se olvidan de mí y de mi familia, ya no quiero saber de ustedes, le tuvo que pagar para que dejara de hablar de ellos, explicó Merle. Uribe explicó que el amante quería acompañarlo a todos lados, más después del embarazo, por lo que los celos fueron lo que hicieron que el romance terminara por acabarse a pesar de contar con un futuro bebé.